Uruguay tiene condiciones favorables para el desarrollo de un modelo productivo agroexportador. Su economía es muy dependiente de la posibilidad de colocar a buenos precios la producción de carne. Las políticas económicas pueden prever muchas cosas, pero no un brote de aftosa. ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente Uruguay tuvo un brote de aftosa muy violento en el año 2001. El banco estaba trabajando en el Uruguay en un tema totalmente diferente, que era manejo de recursos naturales, pero a raíz de nuestros contactos con el ministerio, inmediatamente que se presentó el brote, hubo una consulta del ministerio y el banco se movilizó rápidamente y decidió buscar la manera de apoyar en forma rápida, considerando la emergencia que se había creado por causa del brote de aftosa. El proyecto de asistencia a la emergencia de fiebre aftosa, PAEFA, es un proyecto que surge como consecuencia de los brotes de fiebre aftosa en el año 2001, el primer brote, 2002 en el segundo, y en ese momento se solicita el apoyo al Banco Mundial como fuente donante para la compra de vacunas para encarar este problema. El proyecto fue considerado como un proyecto de emergencia y fue el primer proyecto que el banco procesó para una emergencia que no era climática o como desastre natural que puede ser terremoto, huracán, esto se lo consideró una categoría especial, nueva, que era emergencia económica y no sanitaria, por el efecto económico que causaba el brote de aftosa sobre la economía uruguaya. La emergencia fue atendida, pero el proyecto incluía también la puesta en marcha de un sistema de protección que garantizara que ante un nuevo brote el país tuviera mejores herramientas para enfrentarlo. La segunda parte del proyecto que fue la más interesante era establecer los mecanismos para que el Uruguay estuviera mejor preparado si eventualmente existía otro brote. Por tanto, se crea el proyecto Salud Animal, PROSA, que es un proyecto adicional de ese proyecto de emergencia y que ya incorpora otras enfermedades emergentes y reemergentes de la región. Uruguay ya tenía un sistema llamado DICOSE, en el que cada productor tenía que declarar sus animales y los movimientos correspondientes. Eso es lo que se puede llamar control grupal, porque no es el animal individual, sino los grupos de animales que se venden, no se transportan. Gracias a eso, muy rápidamente pudimos montar sobre ese sistema, el DICOSE, un sistema de trazabilidad individual, que es lo que hoy ha permitido a Uruguay estar en una situación casi de punta en el mundo con relación a sistemas de identificación y control de animales. Y si mañana hubiera un brote, y ojalá nunca tengamos que aplicarlo, en el lugar donde se produzca el brote, ese establecimiento donde aparezcan los primeros animales, muy rápidamente se pueden identificar otros animales que nacieron o estuvieron en ese establecimiento y que en un periodo inmediatamente anterior al brote se hayan vendido o se hayan trasladado a otros campos, porque cada animal está identificado y sabemos en qué lugar geográfico está localizado ese animal. Eso permitiría, en un caso de un brote, rápidamente eliminar aquellos animales que son los que están contagiando a los otros. La trazabilidad individual, además de ser una solución sanitaria, tiene la capacidad de generar un muy completo banco de datos. Este Sistema Nacional de Información Ganadera, con redes en todo el país, es uno de los grandes logros del proyecto. Otro componente fundamental es la capacitación a los productores, tarea a cargo de los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En las jornadas de capacitación se explica el procedimiento de trazar los animales y también se apunta a concientizar al productor sobre la importancia de la trazabilidad. Cuando vienen y conversamos y cambiamos ideas, yo creo que es fundamental sentir que hay un... que tener un apoyo, que no es en vano que uno caravanee. Me parece a mí que, para mí principalmente, es fundamental. Acá hicieron, vinieron los técnicos del Ministerio para hacer tipo una prueba de cómo funcionaba la trazabilidad, los lectores particularmente, las prestaciones que tenía. Que en principio, tal, lo que se hizo fue leer unas caravanas donde te iba a aparecer a qué productor pertenecían todos los datos. Fue un poco una práctica de cómo funcionaba la trazabilidad del caravaneo. El sistema de trazabilidad complementa tecnología moderna como chip de identificación con recursos tradicionales como el uso del correo postal. Para los productores, el proceso es sencillo. Se hace un registro de los animales que están en el momento que empieza el proyecto que hay que caravanear. Se piden a través del correo, eso demora tres, cuatro días en llegar. Vienen con una planilla de llenado, donde explican muy claramente cómo se debe llenar. El tema de caravanear, en realidad, no es muy complicado, es bastante sencillo. Te exige un poquitito más de trabajo, pero tampoco es gran cosa. El formulario yo creo que no es nada difícil. El tema es preocuparse y llenarlo. Vas leyendo el formulario y te va diciendo lo que tenés que hacer. El compromiso de los productores uruguayos ha sido una nota destacada del proyecto. Permitió la universalización de la trazabilidad individual mediante una ley que la hace obligatoria. Además, los productores comenzaron a internalizar la importancia que este sistema puede tener como forma de dar mayor competitividad a la carne uruguaya. En un principio podía considerarse un nuevo trabajo para el establecimiento. Hoy ya uno adquirió la rutina y te diré que prácticamente nace un ternero y uno va ahí, lo agarra al lado de la vaga y le pone la caravana. No representa trabajo ninguno y creo que está sumando más al productor de lo que le puede estar restando por trabajo. Hoy creo que no hay productores que se resistan, no hay resistencia como tal y los números ya demuestran, estamos prácticamente en el 80% de los animales ya están carabañados y trazados. Y yo creo que hoy el productor, si bien todavía nos falta mostrarle y demostrarle los beneficios que este sistema tiene para él como individuo, hoy es consciente de que este es un bien público que ayuda a toda la ganadería uruguaya y a la economía de Uruguay porque las exportaciones fluyen mejor y hay mejores mercados para la carne uruguaya gracias a la trazabilidad. Por supuesto, el mercado internacional cuanto más control tengan es más fácil ingresar. Los mercados europeos son muy sofisticados hoy y el hecho de que Uruguay tenga un producto diferenciado que es carne trazada en lugar de carne normal, le está dando a Uruguay un beneficio que sale de la trazabilidad y que trasciende los sanitarios. Cuando hablamos de políticas diferenciadas sobre los productos que se integran a la trazabilidad, estamos hablando de aún todavía un mercado que no está explotado, pero sí sabemos que nos coloca en un país de punta en cuanto a garantizar la calidad de sus productos. El sistema ya está dando una serie de resultados importantísimos. El centro de cómputos hoy le genera al Ministerio información ganadera a tiempo real muy, muy valiosa. El nivel de información que está generando el sistema en términos de animales faenados, movimientos de animales, a dónde están yendo los animales, a dónde se crían, a dónde se engordan. Está dando una enorme cantidad de información para definición de estratégicas y de políticas para el Ministerio. Creo que todavía hay espacio para mejorar el uso de esa información porque, claro, es mucha información y hay que usarla, hay que aprovecharla. Es de interés del Banco Mundial poder compartir con otros países la experiencia uruguaya, ejemplificar con resultados concretos lo que se entiende por cooperación exitosa y productiva. Ahora pensamos que con la adaptación correspondiente este sistema puede ser de mucho interés para muchos países ganaderos, exportadores de América Latina y de otros continentes. Es una experiencia inédita y tenemos muchos países que están viniendo a visitar Uruguay y observando cómo se ha desarrollado. El éxito del proyecto permite mirar con expectativa al futuro, enfocándose ahora en hacer uso de toda la información que genera el sistema y desarrollar sus potencialidades. Hay una enorme cantidad de aplicaciones futuras para un sistema que fue creado con objetivos sanitarios pero que ahora ha demostrado que tiene una potencialidad mucho mayor. Uruguay. 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 Chao. Uruguay. Pregión. Peínaria. Yo creo que hay strains economicos tremendas. abogados en el lootrop 인�iente. Gracias por ver el video